Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Si eres del signo de cáncer, me dicen es un tiempo para que te consientas, es un tiempo para invertir en ti, es un tiempo para ponerte elegante, que la belleza y hasta la dulzura comience a salir hasta por tus poros. Y es parte de ustedes, nuestros amigos de cáncer. Aquí me dicen que es un tiempo para descansar, para ir a un spa, para echarse cremitas, perfumes, baños de flores, esencias, porque tienes un imán de conquista, mira, bastante elevado si eres del signo de cáncer. Toma un poco el control en ese momento de seducción o de atracción hacia otras personas, que va más hacia la parte del amor y del romanticismo y hasta de la pasión, por supuesto si eres del signo de cáncer, pero es importante también que trabajes tu valor, tu esencia, tu autoestima y el amor propio. ¿Qué puedes hacer los próximos días? Ponte todas las cremas, todos los perfumes, todas las esencias florales que tengas o incluso unos bañitos de vainilla, van a ser como ese imán, ese magnetismo, que te va a ayudar a seducir y a conquistar. Escorpión. Para los escorpianos, los escorpianos en estos momentos no están viendo la parte positiva del amor. Están viendo de alguna forma la desolación o van a decidir tener un break, tener una pausa. No me quiero involucrar tanto. Hay cosas que no están claras para ti o puede haber algo relacionado con tus celos. La carta que sale en estos momentos me dice, trata de hablar con claridad, de preguntar directamente qué pasó, dónde estoy parado y cuando te digan la verdad, porque los tiempos están para que salgan esas verdades por más dolorosas que sean, y en este caso para Escorpión, tú vas a poder tomar una decisión y vas a saber qué hacer con eso, porque estas cartas me dicen que los escorpianos están como demasiado saturados en la cabeza y eso es lo que están reflejando aquí. Hazte unos bañitos simplemente, sal marina, restriegas desde la cabeza hasta los pies, todo el cuerpo, enjuagas y pide que se active el manto de la verdad en tus relaciones amorosas. Pisis, para los pisianos hay un alejamiento importante de personas a las cuales quieres mucho y esa no es la solución. Los pisianos necesitan reconectar con personas que puedan ser tu base, tu pilar o que te puedan servir de ayuda en estos momentos. Si hablas, liberas, pides ayudas, buscas una terapia, dices cómo te sientes, la verdad absoluta, mira qué carta tan buena sale para ti, Pisis, todo comienza a verse como un sol brillante, como ese arco iris que sale detrás de la tormenta. Los pisianos han estado comportándose de una manera como si yo tengo la culpa, es que estoy solo, es que no puedo hacer muchas cosas y es tiempo más bien de decir, necesito que me ayudes, sea a tu pareja, a tus amigos, a tu familia o a personas a las cuales tú quieres mucho y que esta vez te van a brindar apoyo. Puedes hacer algunos baños con agua de rosas todos los días para que te sientas mejor y verás que siempre hay alguien que te da un consejo el cual debes tomar para arreglar un poco las relaciones de pareja.